¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos ¡No lo perdonaré! ¡Nadie toca a mi vulva! Tengo que cumplir la promesa que le hice al mocoso Por eso, por eso superaré todos y cada uno de mis límites a mi manera Y entonces iré, ¡te derrotaré! Solo ustedes pueden llevar a cabo la misión para ayudar Y salvar al Universo 6 Que voy a arriesgarlo todo Aunque arriesgarse no es algo que un asesino haría ¡Acabaré contigo de un golpe! ¡Obteneré el triunfo para el Universo 6! ¡Es mi misión! Ahora viene por nosotros Pobre profesor Lupin tuvo una mala noche ¡Descuidan! Mi papá vendrá Y hará el patrón uso ¡Ahí! Ya verás Si la dejas en paz, no te voy a lastimar No, tienes razón Tu nuevo no... Es un placer conocerte Soy Misa Amane No podía esperar más, así que traje esta libre El arrancar tenía una presión espiritual mucho más fuerte de lo que esperaba Es que son muy fuertes Me gustó la voz de Brook y si te podrías prestarnos tu voz para el personaje de Brook de nuestra animación, por favor Y yo le dije, hermano, a mí me gusta el doblaje, eso no se pregunta, yo quiero participar, yo quiero ser Brook nuevamente Me gusta mucho el personaje de Brook, siento que es, no lo sé, un poco traviesillo, ya está Josie, ¿estás bien? ¿Qué? Terminó la clase ¿Cuándo podemos hablar de lo de anoche? Tengo un par de teorías de lo que pasó con la pelota flotadora A mi hermano Sabu se lo llevaron dos extraños Nosotros no fuimos Puedo oler que es cierto Hola, hermano Aleje a Arokuta porque si te veía partir, iba a querer ir contigo Y al igual que los demás, él quiere estar cerca de ti siempre Que vuelvas pronto Y lo único que puede, lo lograré Usando la Death Note, cambiaré al mundo No entiendo de qué estás hablando, Ryuk Soy un estudiante honorífico considerado como uno de los más brillantes de Japón Y yo La trampa también es un monstruo con dos mil puntos de defensa, así que mis puntos de vida están a salvo Antes no teníamos esas cartas en nuestro mazo El faraón nunca adivinará mi estrategia Contemplen a los tres dioses equis Bueno, tú mamaste de tu papá Oye, ahí como que te acobardaste Luego nos fuimos a un club Él es Woody Él fue mi amigo Pues, dice que tengo memoria Es valiente Como todo buen maquillaje Y listo Y gentil Wow Noche lenta Estás tan aburrido como yo Hay un humano de goma Voy a convertirme en el rey de los piratas Entonces, si muero en el intento No importa ¡Pistoria! ¡Toma! Soy miembro de la patrulla élite galáctica Guardiante La galaxia El patrullero galáctico Jacob ¿Esta es la casa de una señora conocida como Bulma? ¿Tú eres el hijo de Bulma? Sí Bueno, pues No, esto Oye, mi En el olvido Sé que son cosas de niños y lo que quieras Pero Siempre creí que sería un héroe Que tendría una gran historia que contar Algo que publicaran en los periódicos Es una buena vida, Geisel Grace Voy a necesitar otro nombre Él dijo que Si te atreves a ponerle una mano a mi sensei ¡Te mato! Ahora sí estoy de vuelta La aldea no ha cambiado nada ¡He vuelto a casa! ¡Naruto Uzumaki! ¡Ha regresado a la aldea! No podemos preocuparnos por mí Tenemos que encontrar a nuestros dragones Aún están allá afuera en alguna parte Y obviamente están asustados Ya habían vuelto ¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí? No, no lo creo Yo voy contigo Me alegra haberte dado algo que anhelar Ya no hay Jedi Tú y tus inquisidores Se encargaron de eso ¿Por qué? Tan serio No, te voy a matar Te haré Sufrir Mucho Que soy tu mayor enemigo Tendré que morir para saberlo Soy una amenaza para casi todo el mundo ¿Qué puedo hacer por ti? Ya no lo necesitarás Puede que eso sea verdad Pero me puedo No, prima Pero No puedo No tengo derecho a combatir contigo Perdí contra Kete el otro día Así que Ahora mi batalla contra ti No podemos usarlo en cantidades pequeñas Él ganará así Hay que transformarnos Lo venceremos en equipo Aunque quede un sol Nada más Fueron malos entendidos ¿Lo ves? Malos entendidos Eso fue una locura No puedo creer que aún hay esclavitud en la galaxia Las leyes de la república contra la esclavitud Se dañó nuestra nave Y estaremos aquí hasta lograr repararla Los negociantes deben tener alguna clase de debilidad No, sin magia Podemos hacerlo sin magia ¿Qué tanto es un kilo? Tenemos que cuidar que comemos Debería protegerme de ti y de tus locos Voy a tener que patearle el trasero de tu parte Porque no soy tú Ana, llévate mi auto Te haría la grabadora, ¿verdad? Ah, sí ¿Y las preguntas las tienes? Ir a París Envía una señal O un indicio Lo que sea Escucha En el fondo Soy muy superficial No me malinterpretes Eres delito Pero Eres solo nadie Tiene a Mary Jane Ella morirá con la mitad de Nueva York Ahora hay cosas más importantes En qué pensar Necesito tu ayuda No puedo con los dos Yo solo no Si viniste A veces necesite tu ayuda ¡Esta cosa no da más! Comisario Tate Creo que me confunde con otra Salvar a mi mejor amigo ¡Cota! Perdí mi memoria de nuevo Iré a golpear a esa estúpida Si no estuvieras aquí Si fuera más fuerte Yo no soy humana Ustedes no son humanos ¡Fueras de todos! ¡Le encanta tu jardín! ¡No puedo! ¿Qué no te importa? ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuerza! ¡Fuerza de miedo! ¡Esta vez no escaparás, Nancy! ¡No es un fuego, Wes! ¡Peleamos por nuestro futuro! ¡No volverás! ¿Puede decir eso? ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro Yo no soy un premio que hay que ganar Sé que estoy aquí porque necesitaba la ayuda de Hannah Necesitaba entender algunas cosas Como lo que sentía por ella Y sé que nos distanciamos un tiempo ¿Maxor? ¡Maxor, aguarda! Soy yo, Tom Creo que los Coldmaster no aprueban las batallas de reto Así que no Te ablandaste después de viejo En algunas cosas me va mejor sola En algunas Barbosa En nombre del rey de Hyrule Se lo agradezco Nos quedan muchas cosas por aprender Me dijo al perigo Misma pregunta Claro que sí ¿Satisfecho? Ana María Sí, me decía esto Fue un... Préstamo Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Al fin Mi más grande creación está lista Olvídalo Terminaré de alabar mis fantásticos logros después de un merecido descanso ¡Ay, Miss! Sí, aquí estoy, ¿oyó? ¡Ay! ¡Ay! Estoy en su casa ahora ¿Estás dónde? Ah, ¿sabes qué? Te veré con Alex en la agencia Oye No estás a salvo cerca de la ventana Si era ¿Dormiste con la misma dos noches seguidas? ¿Fue sin querer? ¿Traía puesto algún disfraz? Oye, Nick Schmidt durmió con la misma dos... No temas, ciudadanos ¿Saben por qué? ¡Porque ya estoy aquí! Voy a acabarlo con esta técnica ¡Vale! Esta lleva el nombre de tu hogar ¡Muy bien! ¡Polifornia! A ustedes les pagan por escribir sobre plantas y odio la tierra ¡Ni siquiera piensas en salir ahora, Coraline Jones! ¿Ella te hizo esto? De veras siendo haberte arrojado a... A otra mamá Es lo único que pensé ¿Qué tal, amigo? De veras siendo haberteot menos gustado? ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Gracias.